El grupo va a dar la cara, dice Martín de Michiles, pero no lo encuentra, no lo encuentra como me parece, tampoco lo encontramos nosotros. Por ejemplo, si hablamos con Juan, esto que le pasa a River, una cosa es un equipo que avasalla, que juega bien, que gana los partidos, que es picante, que es electrizante por momentos con su velocidad, jugando como local. Y un equipo totalmente diferente cuando juega distante, ¿por qué baja tanto el nivel? Quizás Juan tiene alguna explicación. Juan querido, ¿cómo va? Hola Pablo, ¿alguna vez dijo Gallardo en la previa al partido de River en Mendoza que la noticia no tape la historia, teniendo en cuenta el mal momento que tenía River en la previa a ese partido, en donde uno imaginaba que contra Boca prácticamente iba a marchar? Acá la noticia hace la historia, y la noticia es que cada vez que River sale el Monumental, la historia se repite, y cada vez peor. La pregunta es, ¿hay solución? ¿La solución es con estos mismos protagonistas? Y la respuesta es siempre la misma, después del partido contra Boca, después del partido contra Temperley, y después del partido contra Riestra, los que definen la historia dicen, no vamos a tocar nada, el técnico se queda, el técnico te dice, tengo la energía necesaria para seguir adelante, y con pretemporada, con refuerzos, y con un mucho mejor nivel de los que están, River seguramente va a dar un salto de calidad. Eso es lo que decimos al día después, de un papelón, uno más, en el muy corto tiempo de este año, después de la derrota de Ayer. Coincido que es un papelón futbolístico, yo me resisto a hablar de ciclos cumplidos y tipo de cosas, como muchos se aventuran pensando en una derrota de River que caiga de manera dura, para también levantar un poco la polvareda, pero es verdad que es notorio lo que baja River, su rendimiento, sobre todo cuando fue visitante. El otro día vos decías, River va a tener que acelerar y va a tener que empezar a gastar, si quiere tener un buen mercado de pases, tiene que empezar a apurarse River, y me parece que esta derrota quizás apuran, y River empieza a mover un poco más la cuestión ligada al mercado de pases, Juan. Sí, la verdad es que no hay una percepción distinta respecto de lo que ya se tenía en cuenta de ir a buscar, que es, entienden que diferente personalidad para aportar a las que hay, ayer casualidades o no, tanto hemos hablado de la personalidad de este plantel, no estuvo nadie, de los que habitualmente le aportan personalidad. Armani está con selección, Pablo Díaz está con Chile, Borja está con Colombia, y solamente había quedado de esos líderes de vestuario, Nacho Fernández. Y a veces con uno solo no alcanza, porque Milton Casco fue suplente y fue un rato. González Pires no es el líder. Sí, con otra clase de liderazgo. Yo creo que también hay algunos futbolistas de River que hoy tienen un techo, que necesitan, y que quizás la única manera de levantarlo es cuando un compañero te mejora, y hoy el compañero de un futbolista que necesita una mejora no es mejor. Claro. Bueno, ¿qué es lo que espera el cuerpo técnico? Que los mejores que acompañen a este grupo de jugadores a crecer lleguen en el mercado de pases, y por eso es la esperanza y la respuesta ante la pregunta lógica después de cada derrota. El hincha de River, recién Kike preguntaba, y la gente en general hace siempre la misma incógnita, ¿y para cuánto tiempo más de Michelis? Es verdad que se va, es cierto que lo cambian, y la realidad y la respuesta es siempre la misma. De acá no se va nadie, el técnico tiene la fuerza necesaria para creer que en el receso va a sacar a River adelante, y probablemente porque esto también es fútbol, lo que hoy pensamos que no hay manera de que se solucione, bueno, quizás dentro de dos meses en el partido contra Talleres veamos otro River. ¿Y esos panfletos que aparecieron cerca de la cancha de River, o sea, alguna cuestión interna, política del mundo River? Yo creo que no todo es política, Pablo, definitivamente hay hinchas de River que ya no quieren que el técnico se quede más. Después, si a esto le querés agregar un tinte político, en las elecciones para que suceda en River falta mucho, demasiado. Yo elijo creer que tiene que ver con una cuestión genuina, hay muchos de los hinchas de River que creen que con de Michelis al mando, esto no se sale adelante, no hay solución posible. Lo creen porque lo silban en la cancha, lo creen porque lo miran de reojo ante cada previa de partido, lo creen porque River en esta primera parte del año realmente ha dado muestras paupérrimas de fútbol con este entrenador, pero bueno, la realidad es que los que definen, hablo del grupo dirigencial más fuerte y el técnico, están convencidos de que esto se saca adelante. Juan, si no tengo mal la información, quedan licenciados los jugadores hasta el primero de julio. ¿Esto es así? Correcto. Bien, mi pregunta es la siguiente, River, las últimas seis veces que salió del Monumental, ganó tan solo una frente a Libertad, un equipo claramente inferior. Mi pregunta es si el partido de ayer pudo haber hecho cambiar un poco la imagen que tenían en la cabeza, tanto el cuerpo técnico como los dirigentes, sobre los refuerzos, porque a mí me da la sensación de que un Vareiro o un Jeremías Ledesma o un Pesela, no sé si cambian mucho la ecuación de este River, si son lo que realmente necesitan. ¿Puede cambiar la visión la derrota de ayer? Mira, Luciano, yo creo que más allá de traer megafiguras que difícilmente vuelvan a la Argentina o estén en el fútbol argentino, por obvias razones, quizás lo que entienden, tanto cuerpo técnico como dirigentes, es que lo que se necesita es traer esa personalidad que todavía está faltando en el vestuario para ayudar a mejorar niveles individuales. Y a veces no hace falta traer megafiguras para esto. Quizás la cantidad o calidad de futbolistas que lleguen a River, más allá de ser recontra reconocidos en el ambiente mundial, tienen la cabeza que a este grupo de jugadores les falta. Bueno, más allá de que Pesela es campeón del mundo, obviamente que tiene una mentalidad bien distinta a la que quizás hoy pueden tener algunos centrales en River. Vareiro hoy tiene una diferente mentalidad a la que hoy tiene un reemplazo de Borja. Y vaya que se notó ayer. Y así con algunos otros puestos que se van a ir a buscar. Repito, no espere el hincha de River súper mega archifiguras, porque no las va a encontrar, porque este mercado no las va a tener, porque entienden que el fútbol argentino hoy no está en condiciones de convencer a las megafiguras de volver a este país, caso Alexis Sánchez. Pero sí creen que los que van a traer son para mejorar lo propio y los que está. Más allá de que obviamente hay algunos futbolistas que han llegado ya a un límite en River y que, bueno, evidentemente su carrera van a tener que seguir en otro lado. Juan, dos cuestiones. Te escucho constantemente hablar de niveles bajos que no potencian aquellos que quizás no tienen tanta jerarquía. ¿No será que este plantel de River tiene menos jerarquía de la que nosotros creemos? Ayer a mí realmente tuve la posibilidad de observar el partido y me hizo ruido que ingrese Palavechino un futbolista que no va a ser considerado por el cuerpo técnico. Ese fue un mensaje para los dirigentes de decir, bueno, tengo esto, hay que traer jerarquía. La pregunta es, ¿no creemos que este River tiene más jerarquía de la que realmente existe? De todos modos, obviamente que tiene más jerarquía que Riestra. Eso no se discute. Para ganarle hasta con la reserva. Eso no se discute. A ver, la jerarquía de River se mide en el plano hoy internacional. Bueno, por eso de acá a dos meses lo que te dicen todos es, no tomes como parámetro este plantel, porque este plantel va a cambiar de acá a dos meses. No es que va a cambiar porque se van 10 y lleguen 10, porque entienden que los que llegan van a potenciar a los que hay. Ojo con esa lectura. Un plantel que armaron los dirigentes y el cuerpo técnico. Y que en enero Poncio, parte del mundo del fútbol y que toma decisiones, habló con vos en Miami y vaticinó, o mejor dicho, ratificó un plantel de 9 puntos. Y el problema es el... Acá hay una cuestión de culpas compartidas, dirigentes y cuerpo técnico que armaron este plantel. Pero no estamos todos de acuerdo con que River era uno de los mejores planteles de fútbol argentino. Sí, claro. Bueno, dejame dudar. Perdón. Dejame dudar. Desde el precio, por lo menos desde lo económico, la estadística marca de River tiene el mejor plantel de fútbol argentino. Mi pregunta es la siguiente. ¿No será que el problema no es el plantel? Y el problema es que hay una relación rota con el cuerpo técnico que evidentemente no logra transmitirles el mensaje, no logra llegarles. Esto para mí no le quita mérito a Demichelis, digo, como técnico. ¿Y de local? ¿A dónde sucede? ¿Se rompen relaciones? Claro, son dos equipos, claro. Pero de local River tiene su gente, tiene su apoyo. Pero cambia mucho de los futbolísticos. Yo creo, Lu, que no. A ver, creo no. Es información. No hay una ruptura plantel-cuerpo técnico. Yo creo que sí hay un... Yo noto que el plantel River está abrumado. Evidentemente el cuerpo técnico no le sabe encontrar la llave para sacarlo de este momento. Y repito, si bien para muchos la peor noticia es no volver a jugar porque vos necesitas revancha rápida, créanme que para los que definen la mejor noticia es no volver a jugar porque si River la próxima semana iba a jugar en el Monumental contra Lanús porque es la sexta fecha, la cosa podía ser peor. Así que pretemporada, receso, descanso, refuerzos y a pensar en talleres. Limpiar un poco la cabeza. ¿Esto acelera las llegadas de Peser y Vareiro? ¿Van a llegar más rápido que uno cree? La realidad es que la dirigencia de River ha demostrado que se toman sus tiempos en las negociaciones. Yo creo que va a tener que demostrar acción más que reacción porque la reacción muchas veces puede ser tardía, como pasó en enero. Ahora va a tener que accionar y demostrarle a la gente de River, al hincha que hoy lo sigue mirando de reojo y cada vez más, que se están despertando pensando en la pretemporada. Impecable, Juan. Un abrazo grande. Así es, familia millonaria. Como mencionaban los periodistas en el informe, con Germán Pesela y Valentín Gómez como dos de los posibles refuerzos de River para el segundo semestre del año, en el millonario siguen trabajando para mejorar la defensa y por esto renovaron el contrato de una gran promesa. Con sus dos primeros partidos en primera durante este 2024, Daniel Zavala dejó una gran impresión en el mundo de River y por esto la dirigencia trabajó con el jugador para renovar el contrato, que ahora se extiende hasta diciembre de 2026. Así que de esta manera, el millonario se aseguró la continuidad de una de sus mayores joyas para que ésta continúe con su desarrollo dentro de nuestro club. Y también tenemos que destacar que el defensor de 21 años es uno de los jugadores que Demichelli buscará explotar próximamente. Con un anterior contrato que duraba hasta diciembre de 2025, Daniel Zavala tenía una cláusula de rescisión de 25 millones de euros, monto que aún no se conoce si fue modificado o si se mantuvo en el nuevo contrato que firmó. Así que bueno, ausente desde hace varios partidos en el millonario, Daniel Zavala se recupera favorablemente del desgarro que tuvo a fines de la Copa de la Liga y llegará en condiciones para realizar la pretemporada de invierno junto al resto del plantel. Estaremos siguiendo esta situación de cerca, así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.